Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para seguir haciendo los desafíos de la aguja o la torre Donde aquí nos dice que completa misiones de rareza poco común o superior en un total de 5 Así que te voy a explicar como se puede hacer esto muy rápido, ok? Estamos aquí en el juego y literalmente cuando le damos en el pad, por lo menos en Playstation 4 Si estás en alguna otra plataforma donde dice nuevas misiones, ahí vendrá algún botón Para que lo seleccionemos y aquí ya nos salen todas las misiones Ok, nos pide que hagamos 5 misiones o desafíos de cualquier rareza básicamente Así que aquí puedes hacer todas las que quieras, de hecho las azules son un poquito más complicadas Las moradas pues son solamente semanales o de evento Y pues la dorada pues si puede ser un poquito más complicado Pero lo más recomendado es hacer las de color verde que de hecho yo las acabo de hacer para hacer esa misión O las grises, así que son lo más fácil que puede hacer Mira por ejemplo esta está muy sencilla, dice aterriza en castillo coral, no? Te metes una partida y simplemente aterrizas aquí y te cuenta una misión O sea son realmente muy sencillas, de hecho conforme fui haciendo las de Neymar Me contaron muy rápido las misiones, entonces lo pude acabar mucho más rápido de lo normal Entonces por ese lado la verdad es que está bastante bien Así que aquí puedes leer la misión que tú quieras, la que se te haga un poquito más sencilla Y hay que completar en un total de 5 para poder pasar a la siguiente etapa Recuerda que la guía completa de la torre o las misiones de la aguja están aquí en el canal Recuerda que son 3 tandas diferentes, son como 30 misiones en total Digo ya para poder acabarlo, ya para finalizar todo Y también recuerda que la guía completa de las misiones o los desafíos de Neymar Están sus aquí al canal para que te des una vueltecita Recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar un bonito like Hasta la próxima